Por cada me gusta que obtenga este video, se sorteará un Robux Entonces, si llegamos a 10.000 likes, se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar, dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último, haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video, tendrás más posibilidades de ganar ¡Ey qué pedo viejones! ¡Fierro pariente compa! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Androifacito y el día de hoy, como ya saben que es costumbre en el canal Estamos trayéndoles un video en el cual vamos a enseñarles los nuevos ítems Que acaban de ser lanzados en Roblox Si, así como lo escuchan, Roblox acaba de lanzar ítems completamente gratis Y el día de hoy te voy a enseñar a cómo conseguirlos Son ítems nuevos y la verdad les van a gustar muchos Pero bueno, antes de nada chicos, quería comentarles de que Gracias por estar apoyando tanto el canal Es que nada chicos, si quieren Robux solamente les pido de que ¡Pum! Peguen el like A ver, ¡Pum! Dan el like Suscríbete y dale aquí en la campanita y activa todas las notificaciones Después de que hayas hecho esto, te vas a los comentarios y pones un comentario positivo No sé, de buen video El signo de más y tu nombre de Roblox como aquí Y pues chicos, nosotros lo que vamos a estar haciendo es mandarle Robux chicos Así que estén pendientes, como les digo, solamente hagan esos pasos Ya saben que yo en mi grupo tengo casi 5 mil Robux Y pues le estamos mandando a toda la gente Así que solamente hagan ese comentario para ganar sus 100 Robux La verdad está bastante sencillo Es dejar un pedazo de like O sea, tenemos que llegar a muchísimos likes en este video Así que todos a dejar su like Si tú estás viendo este video, deja tu like para llegar a una meta increíble Pero bueno chicos, ya que estamos por acá Bueno, tengo varias novedades Como les comentaba, en este video les voy a enseñar los nuevos ítems que Roblox está regalando Y otra cosita Cambiaron el nombre de la tienda Ahora se llama Tienda de Avatares Antes se llamaba Catálogo Ya saben chicos, la verdad Roblox está haciendo sus cambios Esperemos, como les digo, hay muchos que dicen que le van a cambiar a los Robux también Pues yo la verdad no sé Eso está diciendo mucha gente de la comunidad Ustedes que comentan, que opinan, que es lo que dicen ustedes Así que pues nada, vamos a comenzar con este video de los nuevos ítems Ah, les quiero comentar Todos los ítems los van a tener en la descripción Los va a mandar a una página que se llama Gaming Tech Que por cierto es patrocinadora del canal Ustedes van a entrar aquí Y pues solamente se vienen a esta parte Dice canjear promo codes para diciembre Le dan hasta abajo, hasta abajo Y van a estar ahí cada uno de los ítems Así que chicos, ahí se las dejo En la primera línea Dice Robux aquí O sea, ustedes van a estar viendo el video Va a decir Robux aquí Y pues le dan click y ya los va a mandar a la página Donde yo les dejé todo, todo, todo Ahí te explica todo Bueno chicos, estamos en la cuenta de mi hermana Porque yo la verdad Ahorita estaba grabando el video Y lo grabó Y ya canjeé todos los ítems Así que pues nada chicos Para hacer esto, como les digo En la descripción van a tener una página Entren, ahí les va a aparecer estos Estos gorros Igual ustedes también La verdad Yo sé que les van a gustar mucho Miren, este es el gorro que están regalando Es un gorro naranja Pelón negro Miren, madre mía chicos Vamos a obtenerlo Obtenerlo Oh yeah baby Bueno, el primero es ese El siguiente es la cara de mujer Bueno, ya saben ustedes chicos De que esta cara Pues al parecer antes estaba de paga Algo así Pero pues el día de hoy La acaban de poner gratis O bueno, creo que lo tienes que conseguir Con un conjunto La siguiente es la cara de hombre Chicos, miren esta cara La están regalando también Son ítems que ahorita están disponibles Chicos, que lo están regalando La verdad está bastante bueno La sonrisa vencedora Esta yo la compré Me acuerdo Antes que estaba Veintitantos Robux Ahora la pusieron gratis Esta valía Robux Antes chicos Pero bueno Ahora es gratis Y pues está bastante chido Para que todos tengan una cara nueva Y también metieron esta chicos La pelirroja Break fast Que está bien perrona chicos Y pues también ustedes la pueden obtener Ahí le damos a obtener Y chicos Por fin Ya tenemos todos los ítems Esos son los ítems Que ahorita mismo están regalando Como les digo Y van a estar regalando más Debido a que Como les digo Roblox Regularmente en diciembre Siempre regala cosas O sea Se puede regalar ítems Así que estén pendientes del canal chicos Porque Ya saben que en este canal Cada vez que algo se pone O sea De que Roblox empieza a lanzar cosas Yo me pongo a subirlas O sea Para que ustedes sepan De todo lo nuevo que se viene En si Pues fueron 5 artículos Bastante buenos Y pues nada Yo les digo O sea La verdad A mi me sorprende Muchos van a decir André Pero esa Esta ya la estaban regalando Esta cara No chicos La que estaban regalando antes Era la chica sonriente Es diferente Miren Esta y esta son diferentes Esta varía Robux Pero bueno Muchas gracias por todo Gracias por estar viendo este video Gracias por estar aquí apoyando Se los agradezco mucho Por siempre estar aquí en el canal Por siempre estar ahí Viendo los videos Y sobre todo les digo Participen por los Robux E incluso Oh se me había olvidado chicos Se me había olvidado Pero Pueden participar también por Robux En la página La gente de Gaming Tech Pues ya saben que es una comunidad Pues bastante grande Son pues la verdad Miles y miles de escritores Ahí que están subiendo noticias Todos los días El caso es de que chicos Pues ellos suben Bastantes cosillas Suben sobre Robux Suben juegos Los códigos de promo code Cómo conseguir O sea Y yo les recomiendo chicos Que vayan a los posts Por ejemplo este De cómo ganar CP rápido De Call of Duty Mobile Y pues ustedes también pueden entrar Y pues leerlos Son sobre otros juegos Que están bastante interesantes Como les digo Si les ponen atención La verdad te explica Bastantes trucos Bastante cosas Y pero ustedes Si se van hasta abajo Pueden hacer un comentario Les recomiendo chicos Que en todos los posts En todos los artículos Vayan y comenten Su nombre de Roblox Ya que ellos están haciendo Un sorteo No solamente son las cosas De Robux Sino también cualquier artículo Si tú estás viendo ahí Los artículos Leyéndolos Y pues la verdad Pasándola chido Ellos pues a toda la gente Que les comenta Que los apoyan Pues ya saben También pongan un comentario positivo El signo de más Y tu nombre de Roblox Y vas a estar participando Creo que son 5000 Robux Los que ellos están sorteando Así que por nada chicos Los quiero mucho Se me cuidan Hasta la próxima Meh Gracias por ver el video